Si le gustó todo lo que hicimos Si le gustó todo lo que hicimos en la habitación Cuando yo le quité el pantalón Le quité el pantalón Si le gustó todo lo que hicimos en la habitación Cuando nos besamos con pasión Con mucha pasión Con mucha pasión hicimos el amor En un lugar lejano le encantó Se quedó conmigo porque yo le canto Nos fuimos a pasar un rato juntos Ella quiere estar conmigo Porque yo le doy castigo Por eso no se cansa conmigo Yo sé que a ti te gustó todo lo que a ti te hago Cuando estamos en la habitación Si le gustó todo lo que hicimos en la habitación Cuando yo le quité el pantalón Le quité el pantalón Péjate llevar Que yo sé que a ti te va a gustar Tú eres solo mina y nadie te va a tocar Así que ven, pégate pa'ca Te pienso toda la noche antes de ir a dormir Tú me tienes loco desde que te vi Te voy a devorar Todo lo que te va a hacer no lo vas a olvidar Te pienso toda la noche antes de ir a dormir Tú me tienes loco desde que te vi Te voy a devorar Todo lo que te haga no lo vas a olvidar Si le gustó todo lo que hicimos en la habitación Cuando yo le quité el pantalón Le quité el pantalón Mami Triple, triple X Lonely No es tu fósil por mi nena Galactic Lo que yo le quité el pantalón Si no es tu fósil Todo lo que yo le quité el pantalón La